Misterio 51 Radio Seguimos a los ojes ¿Existen realmente? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a Misterio 51 Radio bienvenidos a este nuevo Reaccionando capítulo ya 34 de estos Reaccionando a Urbex, Paranormal grupos varios etc, etc, etc bueno y siguiendo con la línea de los que me están publicando en el grupo de Facebook vamos a ver quién nos han traído pues os digo ahora mismo tachan, pero antes tachan de nuevo ya sabéis que este es nuestro canal que tenéis el Facebook que tenéis iVoox, que tenéis Paypal en fin, ¿cómo colaborar con el programa? a través de Paypal e iVoox principalmente bueno, en algunos vídeos está puesto el tema del Bizum pero ya en estos últimos no porque, bueno para evitar tonterías en cualquier caso Misterio 51 contacto arroba gmail.com en cualquier caso de nuevo en la descripción mostrar más y ahí tenéis todo vamos con el vídeo al lío del Montepío investigadores sealece 2.0 bueno, canal pequeño 456 suscriptores bueno, portada en corta pega sin más vídeos tenemos el último hace 19 horas o sea que están subiendo cosas tan activos vamos a más popular ¿no? uff, hace 3 años hace 3 años en la sala del ritual una niña nos dice Iros entidad captada en directo vamos 12 segundos pues vamos a empezar con la entidad en el fondo hay algo hay perros guay a lo largo de su historia nada bueno Cosmo es un canal recomendable muy muy recomendable si os gusta la ciencia hacen unos vídeos en 4K espectaculares pero no viene al caso que este de 12 segundos que nos han puesto aquí el corte aquí o sea ese brillo del fondo amigo ahora lo he visto vale damos un poquito para atrás vamos a poner los grandes vale vamos a cambiar la velocidad a ver si escucho con los cascos venga velocidad aquí 05 vale habíamos visto porque no me pone aquí vale en el fondo hay algo bueno ya de por sí es curioso lo de en el fondo hay algo que me imagino que será al fondo a fondo y aparece esto vale 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 vamos y somos capaces de lo tenemos en pantalla se supone vale pues aquí está esto casualmente pese a tener una linterna la iluminación es mala lo cual me hace pensar que es una iluminación mala aposta vale porque no sé por qué se ve tan mal si tienes una linterna vale se ve con el filtro azul y demás para que tú no veas nada vale vamos a pasarlo más lento vale 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 el fondo y veréis cómo se cruza por aquí tapa toda la luz que es físico tapa el fondo eso no sé qué deciros chicos que me parece que no tiene mucho sentido este tipo de iluminación y casualmente es que si veis cuando termina cuando termina el recorrido por aquí se capta mucho mejor vale que es una persona vale ahí parece una niebla aquí ya se ve que es más físico cuando llega aquí puedes saber bueno 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 dale dos veces bueno ahí está la supuesta entidad que no sé no sé qué sentido tiene no sé qué sentido tiene nada ni el contexto ni nada bueno esto pertenecerá a alguna investigación algún trabajillo de campo vamos al canal invasor de grabación y lo pongo a bombo y platillo la ven la ven en todas partes o sea no tengo ya nada claro pero bueno veamos el seminario sesión geobox el hospital del pánico colonia infantil el orfanato el ritual que esto de las pajas mentales con los rituales y las tonterías experimentación paranormal especial halloween el orfanato de las muertes seguro que tendrá un nombre pero bueno ya sabemos lo de los likes el orfanato ritual yo quiero saber qué es esto uy 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 perdón la velocidad ahí está ahí estamos perdonad que no hable aquí a gritos son las 8 y media de la mañana cuando estoy grabando esto y no me voy a liar a voces vamos estamos estamos 360 tía qué mala calidad yo me llamo cristian yo soy chino yo soy chino yo soy chino yo soy chino de estrella yo soy María yo soy el de él la mina que acaba de gritar ahora lo puede repetir es que es lo que os digo es que nunca hacemos esto vamos jamás tantas cosas el vídeo el vídeo tiene una calidad horrible me voy a quitar este vídeo gente es bastante light y la calidad malísima entonces esto es es que hace 3 años es que será igual de malo de calidad me refiero contenido bueno tampoco es que hayan hecho nada del otro mundo algo ataca a nuestro compañero bueno ya estamos con los ataques hola buenas tardes noches hola chicos buena frente aquí el grupo jersey con la transmisión de hoy buen corte de cabeza sí señor buen encuadre encuadre por eso existe lo de editar vídeos y repetir las entradas y las cosas pero bueno definitiva que muy bien esto es todo es lo que os digo es que esto una hora 36 madre y porque la calidad otra vez malísima mira cuando hoy día me subes vídeos en 360 es que no es que no ya no ya me dice que no no queréis que se vean las cosas y ya está esto se ve fatal si es que un móvil de hace años ya te graba en full hd sin problema en 1080 gente no en 360 es que así no se ve nada luego no me extraña que veáis pues eso apariciones de todo tipo ya un osito y otra cosa que digo siempre lo de las los aislamientos no son para hacer una una carga de preguntas ahí como si esto fuera la biblia o sea es que en apenas 20 segundos le han preguntado cuatro cosas a lo que sea ¿no? no esto no es un móvil no es una llamada abierta ni aunque sea una llamada de teléfono de los 70 no hay que dar su tiempo hay que y por eso siempre digo que las investigaciones bien hechas son aburridas porque hay que dar tiempo hay que dejar que la grabadora haga su trabajo y ya está y luego pues editas editas el vídeo y pones lo más interesante en 15 o 20 minutos y punto y no te clavas en una hora dos horas ni tres ni cuatro ni cinco ni ni hay tonterías de esas eso no hace que el vídeo sea mejor hace que el vídeo sea peor y la peña no lo vea lo vean los colegas ya está pero alguien que no tiene tiempo no se mete a una hora 36 aquí a ver este vídeo ni de coña ahora toca verde vale y se ha metido un pájaro es que veis lo que os digo es que es que veis lo que os digo aquí no se ve absolutamente nada de nada una pregunta pita pero que pita esto algo más de fondo que se oye que pita y que interpretas con esos pitidos que me estás contando es que no vale para nada esto vale vale para ellos no para el nivel personal pero no demuestra nada es que esto es lo de siempre es que luego no aprecias nada de si se está tocando apretando o haciendo algo sabes porque se ve el vídeo fatal vídeos en 360 pues no les voy a dar muchos chances de momento creo que no sé como otra vez canciones que me hizo esto no me acuerdo quién fue quién me hizo también esto no nos ponen no nos ponen de que sale porque esa música es que no se ve nada de los equipos es que se ve todo fatal por favor qué cámara usa esta gente qué cámara usáis amigos qué cámara usáis que graba tan mal o por qué subís yo es que creo que subís el vídeo en mala calidad aposta es que si no no tiene sentido hoy día en 2022 subir vídeos así no voy a decirte que los subas en 4K pero hombre en Full HD que se ven bien que no pesan un vídeo editado y comprimido con la piña por ejemplo un programa así que viene que el dibujo es una piña y comprime de 5 GB te lo deja en en 250 MB y no pierda apenas calidad o sea es que no no se entiende que se ha puesto una máscara o algo es que como no se ve una mierda me estreso no se ve nada no se es que no se avanzando esto no está avanzando si vale y lo de taparse los ojos qué sentido tiene más allá de que tú intentes percibir algo más que para eso lo puedes cerrar pero si ves no sé no lo había visto nunca taparse los ojos bueno tampoco nos ponen tampoco nos ponen un texto para decir pues aquí pasa algo o aquí parecemos entender algo y no me voy a zampar la hora y media vamos ni de coña ¿me ha querido hacer daño? uy ya empezamos ¿quién ha sido el que me ha atacado? ¿a qué me ha atacado? o sea que la flipada aquí se viene se viene flipada a ver aquí se viene flipada me imagino que será que se levantará de golpe o alguna historieta así a ver ya no está aquí algo me ha empujado hacia adelante chicos algo me ha empujado hacia adelante vale algo a 0.25 nos lo vamos a tragar vamos a ver qué es lo que te ha empujado hacia adelante ya no sé si avanza el vídeo no avanza 1.03 esto está parado vamos vamos ahí vale está avanzando muy lentamente muy lentamente atentos a los hombros a la zona de los hombros y del pecho si se mueve algo por aquí lumínicamente hablando no hay nada más allá de que la calidad del vídeo es mala no lo siguiente vamos que venga el empujón apuntico estamos ahí estamos ahí a punto de ver el empujón maléfico del ente del otro mundo no me he fijado si era en el 17 18 por ahí bueno vamos a 0.25 ahí date vamos que decide levantarse porque le da la gana y solo lo siente él porque es que verse no se ve un carallo no creéis o que o vosotros veis algo que no veo yo a ver máxima atención se viene vale lo ha flipado y como que alguien me apretaba del cuello chicos mira mira en la red te me han empujado la silla Carlos y como que me apretaba alguien del cuello me han empujado hacia delante a ver puede ser su gestión pero que con la una calidad tan mala cuánto llevo de vídeo uy 21 minutos esto ya está durando mucho es esta tu habitación ha sido tú José lo adelanto porque creo que es cuando ponen aquí el aparataje cuando se supone que hay una conversación abierta porque se oye el arrempo a través de las pilas mirad que llevo los cascos y es que ni les entiendo o sea es tan mala la calidad de afuera ahora a marcarla tenemos una limpia nos despedimos bien a ver el oso que parece una especie de caniche acaba de pasar un orbe un orbe como vosotros chicos por acompañarnos y un placer estar con vosotros ese es el orbe un puta partícula de polvo tío que se mueve porque mirad ¿dónde estáis andando? todos lo llamamos ya a través de luz bueno vale bueno va sin más conclusiones amigos bueno pues no es que vayan no sé si van con la intención no me ha quedado claro de si van con la intención de de engañar a la gente no me ha quedado muy claro puesto que la calidad del vídeo es tan mala y la del audio es bastante regular por no decir mala pero la de imagen es malísima que no se ve nada y cuando se tiene que uno poner a escuchar no se entiende nada podría extraer el audio pasarle por los filtros adecuados de audio y demás podría hacerlo pero es que es tan mala la calidad que limpiar ese audio sería pues para que os hagáis una idea cuando os paséis una fotografía por whatsapp no os estáis pasando la fotografía os estáis pasando una imagen de una fotografía en el móvil se ve bien pero si tú eso lo amplías para hacer una fotito en condiciones quedaría un churro sería horroroso ¿por qué? porque si la foto pesa 50 megas por ejemplo una foto pesada pues dicho 50 megas por decir bueno yo que sé 15 megas una foto 15 megas ya va potente pues una imagen pues lo veis el tamaño son nada cada vez muy poquitos ¿vale? entonces al final pasa lo mismo con el audio si el audio es malo pues la edición va a ser mala y no voy a perder el tiempo con una edición así yo no me creo nada absolutamente nada no me gusta esa manera de trabajar me gusta hacerlo más limpio más estético a la hora de que tú puedas no sé si la palabra es estético bueno estético a la hora del vídeo pero me refería más pulcro y más nítido y más todo para poder decir oye pues mira he obtenido esto pero es que aquí se supone que se contesta a la entidad le empujan y le agarran del cuello es que no se ve absolutamente nada y menos aún se entiende nada de los vídeos imagen mala pero bueno tampoco no sé no les conozco no sé si es que lo hacen así porque sí o porque no tienen más medios pero por los medios que he visto los vídeos hay que exigir que mínimo sean de buena calidad si no no te pongas a hacer o sea haz las investigaciones que a ti te dé la gana disfruta de la vida como te guste pero no nos hagas tragarnos estos vídeos fijaos 2.15 3.52 no editan nada top arriba y así pasa bueno pues en resumidas cuentas de 0 a 10 yo les doy un 4 y soy muy generoso porque fallan muchas cosas no explican casi nada bueno lo de entrar con respeto y despedirse yo creo que ya es que es obligado hay que exigirse a todos el que no lo haga no se merece la pena ni que veamos el vídeo y en este caso pues bueno no creo que exista ningún contacto ningún audio en condiciones que vaya en la dirección del más allá o del otro lado y sobre el empujón y que le cogen del cuello no se no se aprecia nada dentro de la mala calidad del vídeo pero bueno me imagino que ellos lo defenderían a capa y espada entonces no se trata de de tener de no tener o tener razón se trata de que cada uno tiene su verdad yo no me creo nada y investigadores se alece 2.0 para mí no es recomendable ver sus vídeos hasta que se lo tomen en serio a la hora de editar y de invertir que yo creo que no hace falta invertir porque es que un móvil lo va a hacer mejor que que la imagen que nos están dando porque a ver este de 19 horas qué calidad nos trae es que veis es que es que no es que no es que no 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 queréis darle más calidad porque no os da la gana y si no sabéis tenéis un problema porque hoy día es de lo más sencillo que hay que es simplemente grabar a 1080 editar y subir a 1080 bueno amigos míos no recomendable de momento espero que no se me enfade nadie pero es lo que hay y si me publicáis en misterio 51 en facebook aún con más razón desde luego que bueno de hecho es que vamos a hacer una cosa vamos a ir a mi facebook vamos a misterio 51 vamos a buscar esta gente tenemos ahí un miembro nuevo vale hoy llegamos a ser un montón cinco mil o seis mil y facebook hace unas limpiezas también que bueno que total si no están pues como era sea el ICE como el de ICE investigadores sea el ICE madre mía no no me deja hacer ahí no a ver me copio el vídeo no ah sí vale no están pero están publicando porque eso sí que estará publicando a nombre de de alguien bueno pues ya los buscaré ya los buscaré porque es horroroso vale así que en cuanto se encuentre probablemente pues salgan pitando porque es que es bastante malo o sea es que es malo o sea es que es muy malo el vídeo vale o sea en general es muy malo el canal vale estaba echando el vistazo rápido por si los pillábamos así bueno vamos a ver una cosa una búsqueda general nada no buscar investigadores en este grupo bueno aquí están vale pues como sabía yo a nombre de vale bueno pues sois varios ¿no? vale bueno pues de momento vale pues amiga mía si ves el vídeo no es por nada simplemente son reaccionando que hacemos desde un punto de vista de de muchos años haciendo este tipo de cosas y sinceramente pues la calidad es mala el audio es malo la la experimentación como tal bueno pues no está yo no sé por qué lo de los muñequitos y tantas luces y tanta feria eso nunca he estado yo muy de acuerdo pero bueno a nivel de cada uno de personal de pasarlo bien haciendo el el trabajo de campo pues bueno tampoco es que me parezca mal lo que me parecería mal es que se convertiera en un circo no ha sido el caso que se haya convertido tampoco en un circo pero sí que han aparecido ahí ese empujón esa cogida del cuello y que que no me creo nada y aún menos me creo pues pues eso lo de las voces es que no se entiende nada ¿vale? el vídeo está como el culo y cuando se graba tan mal o sea no creo que ni grabéis así es que creo que lo subís así a posta ¿vale? tengo esa sensación porque es que no tiene sentido con el equipo que veo que lleváis no tiene sentido que nos traguemos los vídeos en YouTube en 360 insisto si lo subís así y sin editar sin cortar y sin nada venga y todo para arriba porque no sabéis es que no lo estáis tomando en serio porque no se puede subir a YouTube o sea no se puede coger a las cosas y me monto un grupo y subo a YouTube todo lo que hago sí porque entonces bueno pues tampoco es que os moleste lo que uno pueda decir ahora si me dijeras que editas el vídeo que le metes que arreglas el audio lo mejoras nos pones cartelitos de donde crees que ha habido algo siempre desde la humildad y el respeto pues vale pero nada ahí vais todo para arriba y no molan nada así que chicos aquí lo dejamos hasta aquí este reaccionando a investigadores salc 2.0 pues nada si queréis seguirlos pues ya sabéis en la descripción tenéis los datos y bueno ya habéis visto que en misterio 51 publica una de las compañeras del grupo chicos que no hay más que así no se pueden hacer las cosas que hoy día se pueden hacer muchísimo mejor y con más interés un fuerte abrazo este es el reaccionando a recordar misterio 51 radio en youtube misterio 51 en ebox 6 años esta temporada 7 años dándole ser buenos escucharnos y los podcast tienen mucho trabajo de hecho mucho más que youtube mucho trabajo se hace con mucho cariño hay muy buenos compañeros Antonio Ceniza Luis Merino Donato Fernández pues los entrevistados cuando vienen Nieves Guijarro Andoni Garrido que es el mejor canal de historia de youtube pero esa es otra historia echarle un ojo ya veréis por qué digo lo que digo así es que seguirnos en ebox y en youtube un fuerte abrazo esto es misterio 51 yo soy David Castillo y nos vamos bye bye bye